Para el 2035 se prohibirán los vehículos de combustión en Bogotá. La medida responde a la política de movilidad motorizada cero y bajas emisiones. Pero ¿qué tan viable es esta decisión? Vean el siguiente informe. En Bogotá serán prohibidos los vehículos que funcionan con gasolina y diésel desde el 2035. De acuerdo con el COMPES, desde el 11 de julio de 2023 se aprobó el documento que representa la política de movilidad motorizada cero y bajas emisiones para Bogotá, que contempla cambios en los medios de transporte de combustión. El distrito busca un aumento en la proporción de vehículos de cero o bajas emisiones en diferentes tipos de flota, transporte de carga, vehículos particulares, motocicletas, flota oficial, flota del SIC, taxis, transporte escolar y trisimóviles. El objetivo es que en el 2026 la mayoría de medios de transporte sean de bajas emisiones y que en el 2032 el 100% de las motocicletas sean eléctricas en la ciudad. Para el 2035 existirán zonas específicas de circulación, pues se busca un transporte ecoamigable y de cero emisiones contaminantes. Sin embargo, esta medida ha sido cuestionada. Lo cierto es que necesitamos un tiempo para la transición. Esto parece bastante ambicioso, pero es posible. No solo tiene ventajas en reducción de gases efecto invernadero, que es la razón principal de la política, sino también muy importante en temas de calidad del aire. Para las autoridades, así se estaría dando cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y se estima que próximamente en otras ciudades se adopten las medidas. Sería muy bueno porque la contaminación está bastante en Bogotá. Pues sí me va a afectar, obviamente, pero si hay que pensar en el planeta, pues toca modificarnos. Los carros de combustión, pues sacan mucho más humo. Siento que eso sería mucho mejor. Por ahí sería difícil, obvio, cambiarlo por uno eléctrico.